Este es el tercer día de entrega de la canasta básica a los adultos mayores de Gotera por parte de la municipalidad. Los beneficiarios del programa agradecieron por la ayuda. Sí, es que yo no quería venir, yo solo vengo con aquella muchacha. Sí, entonces muy agradecida con la ayuda que nos dan. Pues sí, son cosas que uno siempre las necesita. Sí, es verdad. Sí, entonces, gracias. Sí, nosotros somos personas pobres y necesitamos de esta ayuda. Sí, como mi esposo es que está enfermo y por eso le... ¿A él le da esto? ¿Cómo se llama su esposo? No es José Benito. Así es que sí, es de gran bendición la ayuda porque uno no ajusta a veces a comprar. Le doy las gracias porque él se esfuerza por hacer esto y que beneficia mucho a las personas. Entre los adultos mayores beneficiarios de la canasta básica hay con capacidades especiales como don Cesareo Hernández. En la colonia Prados, aquí en empleados de la alcaldía llevaron la canasta básica. Dios salvaje a don Marín y su consejo. Dios que lo cuide y lo bendiga. Y lo tenga la ventaja para que trabaje. Estas personas son las personas de casos especiales, de capacidades especiales. El alcalde y su consejo siempre está pendiente con este tipo de personas que no pueden asistir a recoger sus víveres. Entonces nosotros, como proyección social, estamos encargados de venirselas a dejar hasta sus casas. En el caserío El Chacalín vive doña Toñita, no vidente. Ella agradeció a la municipalidad por enviarle la ayuda alimenticia. Dios que me los bendiga y me los aparte de todos los peligros, de todas cosas. Sí, es que como tengo mi hija y está la nietecita con la niña, estamos ahí batallando, viera, y con mi hija que viera, pobrecita. Venimos a entregarle a la niña Toñita, como siempre, a ella se le dificulta ir a la alcaldía, a poderla retirar. Ella es de un caso sumamente especial, entonces ella perdió la vista y aquí estamos nosotros como alcaldía también dándole sus víveres que le sirven de mucho. El lunes continuará la entrega a personas discapacitadas en sus domicilios, aquellas que por razones especiales no pueden llegar al centro social a recoger la dotación. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.